Salud como promotoras, como animadoras de educación inicial, quienes llevan los programas no escolarizados de educación inicial, que es de la comunidad, son mujeres que hacen un trabajo voluntario, gratuito, enseñando a los niños de 3 a 5 años. Las que hacen trabajos de salud son mujeres, todas promotoras de salud, haciendo prevención de la salud, campañas de vacunación, haciendo un diagnóstico de enfermos de TBC, y lo mismo en las diferentes dirigencias a nivel de manzana y a niveles de grupos. Las mujeres también han creado una vasta cadena de comedores populares en donde los alimentos son adquiridos y preparados colectivamente. Desde que funcionan así, las cocinas ofrecen comidas a precio módico y permiten que las mujeres tengan otros empleos. Su éxito es tal que se han construido grandes bodegas para almacenar los alimentos y lograr mejores precios. En este barrio se inaugura orgullosamente una nueva bodega. Todas las mujeres de diferentes razas, de diferentes ideologías políticas, acá hoy día, esta tarde, nos hemos reunido para poder reenagrar el local. Este local que era un sueño para nosotros, que nunca lo íbamos a lograr, según que comentaba. El problema es que las mujeres no han dirigido la comunidad. Se han aportado con su trabajo, con su esfuerzo, y para eso se ha creado la Federación de Mujeres. Para que las mujeres ahora no solo aporten con su trabajo, con su esfuerzo, y que no solamente sean una masa de trabajo, como peonas, sino que las mujeres también aprendan a dirigir, y hacer propuestas alternativas al proyecto de nuestra comunidad. Y para eso está la Federación de Mujeres ahorita, en Villa El Salvador. La Federación de Mujeres, la primera en Perú, logra un impacto nacional por su liderato desempeñado en el desarrollo de Villa El Salvador. Entonces, compañeras, ahora sí, con orgullo, vamos a decir, que si las mujeres saben trabajar y saben hacer, y acá está el objetivo, ya que los compañeros secretarios generales, que siempre nos critican mujeres, chismosas, mujeres, palabras, palabras, pero ahora sí, lo vamos a demostrar con hechos, y lo demostramos hoy día, con hechos, tanto que hablan los secretarios generales. ¡Aplausos! 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 En Villa yo nací, en Villa me enamoré, en Villa te voy a mis hijos, en Villa me di por cien, el día que yo me muera y me lleven a enterrar, sal de mi sepultura y por mi Villa te lucharé. En Villa yo nací, en Villa me enamoré, en Villa te voy a mis hijos, en Villa me di por cien, el día que yo me muera y me lleven a enterrar, sal de mi sepultura y por mi Villa te lucharé. ¡Ahí viene el carro! ¡El carro! ¡Aguanta! ¿Qué hora tiene, por favor? Un cuarto para las ocho, maestro. Un cuarto para las ocho. Otra vez voy a llegar tarde a mi trabajo. Un cuarto para las ocho. Hace media hora esperando el carro, señor. Media hora, señora. Más, señora. Señora, usted sabe que si yo llego tarde un día, me descuentan dos. ¿Así es, señora? Así es, señora. Una injusticia, no. Claro, señor. Una vaina. Un cuarto, maestro. ¿Qué hora dijo que era? Un cuarto para las ocho, maestro. ¡El carro! ¡El carro! ¡Muy, aguantate! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube! El transporte siempre ha sido un problema importante en Villa Salvador. Cada mañana muchísima gente hace fila para tomar autobuses llenos. Esta gente se dirige a Lima. La distancia es inferior a 25 kilómetros. Sin embargo, el trayecto demora a veces hasta dos horas. El gobierno propuso como solución la construcción de un moderno tren eléctrico que ligaría Lima a los sectores periféricos. Un proyecto grandioso con pocas posibilidades de realizarse. Aún este agrimensor del gobierno no ve esperanzas. Por ejemplo, el año pasado yo trabajé en construcción civil y tenía que quedarme toda la semana allá en Chosica. O sea, sin ver a mi familia, sin tener ningún contacto, ¿no? En fin, sin saber nada de ellos, ¿no? Y venía yo los sábados y a veces los domingos, a veces. Entonces, en cambio, estando acá y teniendo un trabajo acá, bueno, es muy distinto, ¿no? Uno por lo menos puede compartir ya momentos. Así es. En agosto de 1988 se realizó aquí la decimotercera Conferencia Internacional de Alcaldes, un evento de gran importancia en el que participaron delegados de más de 50 países. Iba a ser la primera vez que un evento internacional de esta naturaleza se iba a realizar en una zona popular del tercer mundo en América Latina. La primera vez en que alcaldes de diversas partes del mundo, de ciudades de diversa magnitud, querían sesionar sobre los problemas de la ciudad en pleno centro del subdesarrollo y de la pobreza urbana de la que tanto se habla. Para los Soto y los Salcedo, Villa de Salvador es mucho más que una ciudad. Es una gran familia donde 300.000 personas han aprendido a vivir y a trabajar juntas. Aquí todo el mundo comparte la idea de progreso. Es una comunidad donde la organización y la participación han demostrado todo su valor. Y, por encima de todo, Villa de Salvador es una ciudad donde los sueños del desierto llegan a ser realidad. En el futuro pienso verla, pues ya he hecho una casita, para que puedan estar todos mis niñitos tranquilos y hacerlo de material noble es mi ilusión. Y creo que la ilusión de todos los moradores de esta manzana es tener nuestra casita bien hechecita, para que se estén bien. Aquí vivo más contento. Aquí he encontrado familias, ¿no?, que son acá en la comunidad, que donde podemos tal vez encontrar alegrías y tristezas también, de todo, ¿no? Y esto no lo voy a encontrar en ningún sitio. Así que aquí estoy y aquí me voy a quedar. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa yo estudié, en Villa debo morir, el día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa corretear. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa yo estudié, en Villa debo morir, el día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa de luchar. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa yo estudié, en Villa debo morir, el día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa corretear. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa yo estudié, en Villa debo morir, el día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa hay de luchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!